Tenemos al otro lado de Sky a don Fernando Cocho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Aquí estamos. Don Fernando Cocho, la primera pregunta que le vamos a hacer a usted. ¿Qué tiene que ocultar Pedro Sánchez respecto a Cuba o qué le están chantajeando el gobierno de Cuba para que la actitud sea tan tibia y la respuesta de España haya sido tan tibia en estas protestas del pueblo cubano por acabar ya con la tiranía? Bueno, ocultas como tal no tienen tantas cosas, no tienen cosas realmente ocultas. Lo que pasa son cosas que la gente no suele saber o no lee o no encuentra la información en las fuentes necesarias. El chantaje que está recibiendo no es un chantaje personal, es un chantaje institucional. Recordemos que España es el primer valedor de Cuba ante la Unión Europea para que a su vez la presión de Estados Unidos bajase en su momento. Por tanto, cuando Cuba necesitaba algún favor de la Unión Europea recurría a España. Y a cambio, los privilegios o las ventajas de algunos de los inversores de origen español o europeo tenían una ventaja competitiva respecto al compañero Yankee. No es nada oculto, es sencillamente que defiende los intereses mal defendidos, pero bueno, los intereses de las empresas o intereses institucionales de España en Cuba. Lo que pasa es que lo ha defendido bastante mal, porque ha perdido terreno respecto a otras potencias económicas como Francia, como en la propia Estados Unidos e incluso con China, que hasta ahora no tenía una penetración económica en infraestructuras como la tenían otros países. Y eso es lo que está ocultando. No está diciendo la realidad, sino está intentando que la gente no la sepa.